Hoy es miércoles 8 de marzo del año 2023. ¿Cómo se llama tu padre? Ignacio también. ¿Está vivo? Sí, señor. ¿Tu mamá? Saturia. También. También está vivo. ¿Y tú vives con quién? Yo vivo con mi hijo menor. Tengo tres hijos y yo vivo con el menor, Juan Manuel. ¿Y hoy que estás dispuesto a cambiar? Uy, don Aurelio, le cuento que tengo un listado bastante interesante. Pues saquenlo que yo le pongo un transformador. En especial, pues yo tengo como cuatro áreas en las que he venido trabajando. A su merced lo vengo siguiendo desde el mes de enero que conocí uno de sus primeros videos y lo vengo siguiendo allí. Pues a raíz de eso tengo unas varias cositas. Hay algo que siempre he tenido, por decirlo de alguna forma, desde que tengo recuerdos. Es un dolor en el cuello. Y en el cuello acá. Todo esto lo que es el cuello, la base de la cabeza. Ya actualmente eso truena. Literalmente todos los días suena y se mantiene tenso, totalmente tenso. Es muy desgastante porque esto me genera mucho dolor de cabeza y pues el dolor de cabeza ya me está interfiriendo con lo que es la visión. Tengo dificultad para leer. Ya veo borroso. Me dicen que eso es mi graña como tal. Entonces, ese dolor en esta parte, acá todo esto muy tenso, me está afectando demasiado. Definitivamente lo quiero cambiar, eliminar, erradicar, porque ya no me deja, no me deja tener vida, mejor dicho. Mucho cansancio. Mucho cansancio, cansancio físico, mental, la aguda, también. Yo ya es difícil trabajar. Ahora estoy estudiando, estoy haciendo una especialización. Y la verdad es muy difícil enfocarse, es muy difícil leer porque pues los ojos duelen, no puede uno tener concentración. Entonces es muy complicado ese tema de la dolencia. De igual manera una rinitis. Esta semana no la he sentido, pero por ejemplo la semana antepasada fue todos los días rinitis, una de rinitis crónica, por decirlo de alguna manera. Hay veces que se unen las dos cosas y es bastante complejo. En las mañanas me despierto adolorido, totalmente adolorido, como si, mejor dicho, como si me hubieran dado de golpes toda la noche. Cansado, totalmente agotado en las mañanas. Es un proceso, la verdad. Eso en la parte física. Yo creo que con eso ya sería un cambio del cielo a la tierra, como se dice coloquialmente. Esto sería por el lado físico. ¿Qué te cuento más? En la parte social, en la parte emocional, me cuesta relacionarme. Tengo dificultad para relacionarme, aunque pues me relaciono porque el trabajo que yo desempeño me toca hacerlo. Pero es difícil, es difícil relacionarnos. ¿Qué más te digo? Quiero ser más asertivo a la hora de hablar porque pues yo tengo mucho interés en ayudar a las personas, en especial a las personas que trabajan conmigo. Pero a veces siento que no es lo que digo, sino como lo digo. Algunas veces cuando estoy hablando siento que no soy yo. Siento una actitud como de prepotencia, como ego, como orgullo, como superioridad. Y yo no soy esa persona. Le he prestado mucha atención últimamente. Algunas veces siento que no soy yo el que habla. Entonces he optado por mejor guardar silencio porque comienzo con el deseo y la intención de hacer recomendación y termino reprimiendo o termino haciendo un llamado de atención. Entonces eso no me gusta, no me gusta en absoluto. Definitivamente algunas veces siento que no soy yo quien habla. Siento mucho, pero pues es algo que creo que sale en el momento. Listo. Eso sería así. Algunas veces no sé escuchar. Yo sé que todas las personas son diferentes, que tienen sus puntos de vista diferentes. Pero lastimosamente muchas veces no los dejo ni terminar para ya justificar el punto de vista, para dar mi punto de vista, porque todos tenemos derecho a tener puntos de vista totalmente diferentes. Tengo una mala relación con mi papá. La verdad, pues según cuenta mi mamá, ellos son separados cuando yo tenía como seis años, que cuando yo era pequeño, llámese tres añitos, cuatro añitos, había una relación muy, muy bonita. Ella dice que cuando me servían la comidita, que yo cogía la carnita y me iba caminando, caminaba así en la cola y buscaba un zapato y se la guardaba para que mi papá llegara. Cuando llegaba yo iba y la buscaba y se la daba. Decían que había una muy buena relación, pues yo digo que sí, porque a la edad de siete años mis papás se separaron y yo me volaba. Yo me iba con mi papá, yo no me quedaba con mi mamá, me escondía hacia lo que fuera. Tuvo otra relación, ahí se complicaron las cosas y de ahí para adelante todo fue, o sea, no tenemos una buena relación. Lastimosamente, él algunas veces cae mucho en mentiras que me dice y como que para mí es más fácil, o sea, la verdad llega, por decirlo de alguna manera, entonces se incomoda y no tenemos como esa relación fluida que me gustaría tener con él. Entonces hay una mala relación allá con él. A raíz de muchas cosas, pues de lo que pasó en mi infancia con mi madrastra y eso, yo me salí de la casa a los 16 años. Yo siento que perdoné a mi papá por no haber tenido como, no sé, el carácter, el talante de haber hecho algo más para que yo me quedara allá. Y pues yo siento que lo perdoné, pero algunas veces siento que no. Entonces si eso está de pronto ahí, ese perdón no se ha sellado totalmente, sí me gustaría cerrarlo porque quiero avanzar en esa dirección. Al igual que con mi madrastra, con la señora que él vivía en su momento. También pues yo hice mi proceso de perdón y, pero pues no sé si de pronto habrá algo de eso que todavía me está pesando. ¿Qué más? A mi expareja, pues yo también siento que perdoné, pero algunas veces cuando hablo con ella siento cosas, siento como, le hablo como feo, por decirlo de alguna forma. No soy, no soy la persona que soy, le hablo como, como de una manera arrogante, como feo, entonces quizás ese perdón no ha sido. ¿Cómo le hablan tu expareja sin apellido? Ya le dije. Y algunas veces siento que algunas personas me afectan de manera directa, o sea, se me acercan y inmediatamente cuando comienzan a hablar o como la energía, el cuerpo comienza a tensar, a tensar, a tensar, a tensar. Y duele literalmente, porque pues yo trato de respirar, de guardar la calma y todo eso para que no me afecte tanto, pero algunas personas sí tienen como esa situación de que me afectan mucho, pero pues no sé si que haya ya, o si definitivamente soy yo y es impaciencia, estrés o alguna situación así. En la parte ya mental tengo muchos miedos, mucho temor, miedo a emprender, miedo a hacer cosas diferentes, muchos miedos. Siento que mi autoestima está baja. Es más, hoy estamos hablando, don Aurelio, porque desde cuando yo me separé con la mamá de mis hijos hace cuatro años y medio, yo comencé un proceso de amarme a mí mismo y comencé a buscar información del amor propio y de todo eso me fue llevando, me fue llevando. Y son cuatro años en un proceso de desarrollo, lo digo yo, hasta llegar al tema de la conciencia, hasta llegar al tema del desarrollo personal. Y hoy en día, pues, su merced está acá aportando de una manera muy positiva a este tema del desarrollo que yo estoy teniendo. Porque pues, haciendo como un paréntesis desde ese día que vi el primer video que vi de su merced, ese día yo sentí que se rompió algo, de ahí para adelante no volví a ser el mismo. Es como si sintiera que ya sé muchas cosas, pero en realidad no sé. Siento que como que esa pared, ese muro que había y que no me dejaba avanzar, se cayó. No sé exactamente qué es o no sé en qué pueda ayudar esa parte. Volviendo, pues, al tema de la autoestima, pues, eso ha ligado a una inseguridad general. Muchas veces estoy en reuniones laborales y siento que no pertenezco, siento que no soy de ahí, siento que soy muy poquita cosa para estar entre los gerentes, entre las personas que están allá. Entonces, esa autoestima baja y esa inseguridad juegan un papel muy negativo. Y pues, esa inseguridad se traslada a mi vida sexual, desde luego. No soy una persona promiscua, soy muy estable en esa dirección. Pero las pocas veces que de pronto he cambiado de pareja, eso es un proceso, te cuento, un miedo, una angustia, una ansiedad, mejor dicho. Eso se viene de todo. Como te comentaba por allí atrás, hay algunas veces que cuando hablo siento que soy orgulloso, siento que soy un vanidoso y yo no soy eso. Yo soy una persona humilde, yo quiero expresar esa humildad que tengo, ese amor que tengo hacia las demás personas. Eso, pues, está sumado también a pensamientos negativos. Antes de comenzar a seguirlo, tenía muchos pensamientos de muerte. A mis hijos me daba miedo que les pasara algo, que se iban a accidentar, que si de pronto se morían. Que, bueno, a todos mis seres queridos siempre eran muchos pensamientos de muerte. Pero eso, la verdad, eso sí se redujo, no sé, yo te diría un 90, 95% desde que de pronto te estoy siguiendo en los videos y la información que tú compartes. Ya escuché tu libro, he escuchado muchísima información tuya. Entonces, supongo eso me ha ayudado. El libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros también me encantó. Ahora estoy escuchando otro de Alan Kardec. Entonces, ha sido muy positivo, supongo por eso, pues, esos miedos ya han mermado. ¿Qué más te cuento? Hay una parte donde yo siento, no sé si es mi forma de aprender, pero siento que todo lo dejo a medias. Quiero aprender de todo. Tengo una cantidad de cursos que he comenzado de desarrollo personal y voy, extraigo algo, saco, lo tomo y dejo y me voy para otro lado. Entonces, no sé si es mi forma de aprender, si es mi forma de avanzar o si definitivamente es indisciplina. Pero si es indisciplina, sí me gustaría ser una persona más disciplinada en esa parte. El último punto, dificultad para recordar. Tengo recuerdos muy vagos, muy, muy vagos. La verdad, los recuerdos de mi infancia, de cuando era adulto, de cuando nació mis hijos, no tengo recuerdos. O sea, prácticamente yo miro hacia atrás y no encuentro mucho. Sueño también últimamente mucho. Tengo, o no últimamente, tengo sueños extraños. Sueños en los que definitivamente me tengo que despertar o si no me va a pasar algo. O me voy a morir o me van a atentar contra mí o quizás yo voy a atentar contra alguien. Me despierto, pero en el momento recuerdo algo. Pero ya en el transcurso del día, la mayor parte del sueño se olvida y me quedan recuerdos vagos, así por la emoción del momento de que me iban a hacer algo. Entonces, es como lo único que puedo recordar. Pienso demasiado. Doy muchas vueltas a las cosas y a ratos eso es muy negativo. Siento que con eso me autosaboteo. Tengo muchos sueños, muchos anhelos. Y siento que con eso me estoy autosaboteando. Eso es lo que tiene que ver con la parte mental. Y ya en la parte espiritual, como catalogué yo, tengo mucho interés en desarrollar mi conciencia. Llevo como un año y medio más o menos aprendiendo, leyendo, viendo videos, buscando información sobre el desarrollo de la conciencia. Y ahora que, pues, con haberme cruzado con tus videos y tu material, la espiritualidad, yo creo que son dos cosas que prácticamente vienen a ser las mismas. Entonces, tengo mucho interés, no de ahora, sino desde hace mucho rato atrás, en desarrollar esa conciencia para ayudar. Yo tengo por ahí un libro de objetivos que uno va, bueno, me concentro, hago meditación y escribo. Y hay muchas cosas relacionadas con el tema de la espiritualidad y la conciencia que tengo que avanzar. Bueno, ya te dije que algunas veces siento que definitivamente no soy yo, no me hallo. Es como si no encajara, es como si no encajara acá en donde estoy, en mi cuerpo. O muchas veces me reúno con mis hijos. Hace unos días, hace como unos ocho días, me reuní con mis tres hijos a tomar un café y sentía que no era yo. O sea, reunirlos a los tres, hoy en día mi hija ya es profesional, trabaja, mi otro hijo también trabaja, mi hijo menor vive conmigo. Y reunirlos a los tres para disfrutar un café, pues, no todos los días pasa, ¿cierto? Pero en el momento en que estamos ahí, no me encuentro. Lo siento que no soy yo, es como si me fastidiara yo mismo en el momento. Algunas veces tengo la sensación de que tengo que hacer algo, pero no sé con certeza qué es, ni cómo lo tengo que hacer. Es como una sensación que tengo allá. ¿Qué más te digo? Tengo el sentir de ayudar a muchas personas dentro de mis objetivos, pero entonces no de ayudar. Como te digo, el ayudar mío es más bien espiritual, más bien de conciencia, más bien de concientizarlos a que se amen, a que se cuiden, a que hagan bien las cosas, a que sean mejores esposos, a que... No sé, es como, es por ese lado esa necesidad de ayudar a muchas personas. Últimamente, el tema de la intuición, desde hace un tiempo para acá, siento que se está desarrollando. Me gustaría escuchar más, escuchar más esa voz interior, porque algunas veces sé que va a pasar algo, o siento, escucho la voz en mi cabeza y yo no hago nada. Y al momento o al rato pasa, entonces sí me gustaría ser más asertivo a la hora de escuchar ese yo interior o mi intuición. Sé que tengo capacidades, pero no confío, a raíz de lo que te comenté allá arriba, no confío, una inseguridad horrible en esa parte. Y así para cerrar, pues, en mi niñez, cuando viví con mi mamá hasta los seis años y medio, siete años más o menos, allá sucedieron algunos hechos, pues, paranormales, diría yo. Allá se me presentaba una señora vestida de negro, pero se me presentaba a mí y a otro niño, me acuerdo yo, no me acuerdo si era mi hermano, que tenía dos años menor y era frecuente verla. Una vez me tocó, era vestida así con un vestido largo, todo cubierto, con una pañueleta en la cabeza y el vestido hasta esta parte y largo en los pies, entonces uno la ve a mover, la ve a caminar. En una ocasión salió del armario de mi mamá y se volvió y se iban adentrando, se iban adentrando y la última antes de ingresar se devolvió y vino y me tocó a este lado. Así me tocó así con el dedo, se sintió frío. A raíz de eso yo tenía mucho miedo de estar solo, y es más, más o menos hasta los 33 años y eso poniéndole el pecho a la situación, porque yo huía a la oscuridad, huía a estar solo. Actualmente acá en el apartamento donde vivo han sucedido pues algunas cosas así pues como extrañas, ¿no? Una vez compré unos guantes de esos de látex, de esos que vienen para hacer aseo, que son durísimos al uno desgarrarlos. Y un día llega el apartamento y pues yo vivía solo, mi hijo me visitaba por el tiempo de ver en cuando, y uno de los dedos del guante lo habían arrancado. Tenía una banda para hacer ejercicio también y esa banda pues un día se me reventó, entonces yo le eché tres nuditos para seguir haciendo ejercicio mientras conseguía otra. Y no se rompió, no se reventó por abajo, sino que se fue por donde estaban los nudos, cosa que la fricción, o sea, lógicamente no se debía ir por allá. Mi gato, mi hijo me regaló un gato y hay veces que yo vengo, pues estos últimos días no lo he visto, pero hay veces que entro a la habitación y está parado en una esquina, está parado en una parte de la habitación mirando siempre hacia la misma esquina y se queda ahí mirando, mirando, mirando. Algunas veces la piel se me pone de gallina, me da miedo, no sé qué es, pero siento que hay algo, yo creo que ya avancé. Algunas veces hasta les hablo, quién está ahí o algo así, o sea, no me da ese miedo, aunque me pone la piel de gallina. Entonces ese tema paranormal, pues digo yo, paranormal ha estado ahí también. Mucha afinidad con temas alienígenas, de investigar, de saber qué están, dónde están, cómo son, de dónde vienen, mucha afinidad con eso. Sigo alienígenas ancestrales, investigo todo lo que más puedo del asunto y me siento muy cómodo, muy tranquilo, muy apacible cuando pienso en temas indígenas. Yo veo a un indígena como un indígena, que hay una estatua acá en el pueblo donde yo vivo y a mí me trae mucha tranquilidad y como que mentalmente me lleva a lo que es la selva, paz, tranquilidad, armonía, esa parte. Don Aurelio, pues no sé si fueron muchas cosas, pero pues eso era lo que... ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Bueno, mi familia, hace unos meses murió uno de mis hermanos por parte de mi mamá, Vladimir, se llama él. Por parte de mi papá no tengo más personas así cercanas que hayan muerto, pues si bien es cierto era un hermano mío, pero pues nos veíamos poco, pero pues existía un cariño, un afecto con él. Sería de pronto la única persona que ha fallecido hasta este momento que yo haya conocido. Una abuela, una abuela. Una abuela, una abuela. No, los abuelos por parte de mi mamá fallecieron, pero yo no los conocí. Por parte de mi papá viven los dos. Y de ahí para atrás no, 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 ninguno más. De resto de mis hermanos, el resto de mi familia viven todavía. Tengo los nombres de los abuelos por parte de mi mamá, los tengo por ahí escritos creo que en el teléfono, pero nunca los conocí, nunca tuvimos de pronto relación, quedía en aras de investigar un poquito hacia atrás. Entonces investigué eso, le pregunté cómo se llamaban a ella, a mi abuela, a mi abuelo le pregunté cómo se llamaba, pero de ahí para atrás no más. Bueno. Entonces cierra los ojos, que vas a un ensayo. Listo. Bueno, me voy a poner un poquito más cómodo acá en la cama. Como quiera, como quiera. Porque es muy bueno y muy cómodo. Póngase cómodo. Dale. Su merced me dice, si la cámara está bien enfocada. Listo. Listo. Entonces, como te decía, voy a hacer un ensayo comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Cuando nació mi tercer hijo. Nació mi tercer hijo. Fui al hospital a verlo. Fui al hospital a verlo. Era de día. Cuando le hablé, la mamá lo tenía sobre, sobre su regazo, boca abajo. Cuando escuchó mi voz, levantó su cabecita a buscarme con los ojos. Entonces, siente esa alegría. Siéntela por todo tu ser. Y ahora, mientras disfrutas ese momento tan especial, en el que estás teniendo contacto con una rama de descendencia de la humanidad, ve profundo a otro momento al que te lleva tu espíritu. Tenía como dieciséis años. Ese día fui a la casa donde vivía con mi papá. A sacar mis cosas. Porque ya no quería vivir más allá. Era duro, doloroso. Había mucha humillación. Mucha cohibición. Y la noche anterior pasaron cosas. Ese día fui a sacar mis maletas. Mi papá está en una silla. Me hice ahora en la sala. Y yo dentro saco mis cosas. Y no me dijo nada. Simplemente guardó silencio. Y saqué mis cosas y me fui. Me dolió mucho, aunque... Sabía que tenía que hacerlo para... Para librarme de lo que vivía. De lo que pasaba. De todo ese dolor que... Que pasaba allí. Quiero hablar un momento con tu papá. Permítele que se exprese telepáticamente... A través de tu mente. Nacho, te saludo. Y te hago una pregunta. Dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó con tu hijo? Mi hijo se quiso ir. Yo traía todo para la casa. Él tenía todo. Pero algo pasó con tu hijo. Porque un joven de 16 años... No se va de la casa así sin más de un momento a otro. ¿Algo pasó con él? Sí. Yo soy consciente que... Che acá no estaba bien. Porque pues... La que era mi esposa... Era muy... Muy dura con él. Siento que era doble. Y cuando yo estaba... Era de una manera y cuando yo no estaba era de otra. Pero quizás nunca tuve el carácter para defenderlo, para ayudarlo. Para ponerlo en la posición que él se merecía, que él quería estar. Que él se merecía. Y no te dio curiosidad de saber por qué estaba sacando esas cosas ese día que estabas tú ahí en la mecedora. Yo sabía por qué. Y aún así no le dijiste nada. Yo sabía que usted... Fue cobarde. Ah, eso sí. ¿Para qué vamos a negar algo que usted ya sabemos que es cierto, Nacho? Entonces, como penitencia, ¿qué le quiere decir a tu hijo por cobarde? Que lo amo. Dígaselo. Sabe que lo amo. Que siempre quise lo mejor para él, pero... Nunca tuve el carácter o lo necesario para... Para ofrecerle las cosas como... Como él se las merecía. Exacto. Yo lo esperaba. Yo lo quería. Lo que acabas de decir es cierto. Lo merece. Y es tu hijo. Sí. Pero más vale tarde que nunca. Sí. Te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hijo es inteligente o tonto? Eso es muy inteligente. Entonces, dígaselo. Hijo, yo te admiro. Tienes muchas capacidades y... Y has sufrido mucho, pero también te ha ido muy bien. Y todo eso es gracias a tu esfuerzo, a tu sacrificio. Eso. Al querer surgir, al querer crecer. Exacto. A tu esfuerzo. A tu inteligencia. Muy bien que le digas eso. ¿Qué más le quieres decirle a tu hijo? Lo mereces. Es una muy buena persona. Es un muy buen papá. Una persona muy correcta, muy honesta. Pues, como penitencia, vamos a ver en qué le puedes ayudar. Hoy, tu hijo tenía un dolor en el cuello, causado por tensión, por estrés, tenso. ¿Qué lo estaba poniendo tenso? Falta de perdón, quizá. ¿Y cómo le puedes ayudar? Pidiendo perdón por... Porque no haber hecho nada. Me parece muy bien eso. Pídale perdón. ¿Alguna vez abrazaste a tu hijo? Pidiendo perdón. Muy pocas veces, no recuerdo. Hay un gallo hace rato diciendo, en el lenguaje de los gallos, ¡abrázalo! ¡Abrázalo! Míralo. Vuelve y repite el gallo. ¡Abrázalo! Mira qué bien se siente ese abrazo. Y los gallos, algunos, no todos, a veces están en las situaciones importantes de seres humanos importantes. Hace muchos años también había un gallo presente cuando Jesús... Pues ahora también hay un gallo aquí. ¡Abrázalo! Bueno, Nacho, ¿qué más le quieres decir a tu hijo hoy? Que siga cómo va. Listo. Es un ser maravilloso. Maravilloso. Bueno, entonces me despido, Nacho, porque quiero hablar un momento con Vladimir. Vladimir. Vladimir te saludó. Y te hago la pregunta que le dice a Nacho. Tu hermano es inteligente tonto. Él es súper inteligente. Entonces dígaselo. Y súbale bien alto la autoestima a su hermano. Lo más alto que puedas, Vladimir. Nacho, eres inteligente. Cree en ti. Confía en ti, en tus capacidades, en tus habilidades. No estás solo. Confía cada día más y más en ti. Ahora, Vladimir, hay que aplicarle a tu hermano el bálsamo mágico relajante en el cuello. Ese bálsamo que utilizaban con los faraones egipcios. Embálsamele bien ese cuello, la parte posterior de la cabeza, todo el cuerpo. Que tu hermano quede más embalsamado que faraón. Ese bálsamo mágico es un potente anestésico, relajante, cicatrizante, armonizador y armonizador neuronal. Armonízalo y armonízalo bien. Y tu hermano, a veces, ocasionalmente, debido a esa tensión que tenía en el cuello, veía borroso. Con dificultad para leer. No. Aplícale también el bálsamo mágico oftálmico. Que esos ojos de tu hermano queden mejor que ojos de cóndor. Ya. A veces sentía cansancio. Alí unos masajes espirituales. Relájalo. Descánsalo. Descánsalo. Rescánsalo. Descánsalo bien, perfecto. Él quiere a partir de hoy enfocar mejor en todo, en su trabajo, en la lectura. En el entendimiento, quiere ser un hombre bien enfocado. Entonces, colócale una lupa grande espiritual de enfoque. Tiene muchas cosas en la cabeza, yo estoy sacando. Pues distribúeselas. Distribúyeselas. Retírale lo que no valga la pena. Lo que está ocupando es paz, gana de neuronas. Mueve, acomoda las que puedas reacondicionar. Organízalo un poquito. Un huevón piensa mucho. Ese huevón piensa mucho. Pues dígale usted, así a usted que no le da pena decirle, usted que el hermano... A mí me va a pena decirle, huevón... Dígale que no piense tanto. Que mucho análisis genera parálisis. Permitamos que ese huevón sea el huevón más feliz de todos los colombianos. Bueno, tu hermano, a veces, ocasionalmente, tenía molestia de remitis. ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué le causaba eso? No veo. Hazle una introspección. Un examen interior. Retira lo que haya que retirar. Únele lo que haya que unir. Y aplícale gotas nasales espirituales. Hay algo ahí, pero... No... Sé que es algo, pero no sé cuál es. Vladimir, ¿quién hay por ahí en el campo espiritual contigo que nos pueda ayudar? Escucho a mi papá, pero el papá de él está vivo. Observa si es uno de los abuelos. Un papá ancestral. O se me ocurre, Vladimir, un indígena ancestral. Un pachamama. Un mamo. Un cacique. Al final cabo, se trata de corregirle ahí esa cosita en vez de acostar con huesos. Un cacique. Un cacique. Un cacique. Un cacique. Un cacique. Un cacique. Limpia lo que haya que limpiar. Destapa lo que haya que destapar. Mueve lo que haya que mover. Ahí como mucha sensibilidad. Ahí como mucha sensibilidad. El corrido mexicano ese que dice, adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata. Así se levantaba a veces tu hermanito. No. Que a partir de hoy tu hermano se levante. Como se levantaron aquellos lanceros cuando Bolívar les gritó, adelante, paso de vencedores. Allá en Boyacá, yo me acuerdo de eso. Allá en el pantano de Vargas, que ya no es de Vargas ni es pantano porque él vendió eso. Y eso ya secó. Entonces, dale mucha energía a tu hermano y encuentra por qué se levantaba así, con quién se ponía a pelear en los sueños. Sí, siento que hay algo más. Es como si algo rondara, como si algo lo recorriera. Ya, Vladimir, ya que dijiste eso, me diste una pista. Observa si es un hermano espiritual que está por ahí con él. Examínale todo su cuerpo espiritual y observa si está todo blanco o hay alguna sombra. Es como si una espiritualidad de Vargas, que ya no es de Vargas, que ya no es de Vargas. Si es algo espiritual no lo dejas a mí Vladimir La verdad no sabría decirte que Pero No puedo enfocar Espera un momento Vladimir Yo hago una prueba Hermano Llevas poco o mucho tiempo con Ignacio Mucho Durante el tiempo que has estado con este joven inteligente ¿Qué le has causado? Lo he causado ¿En alguna vida pasada tuviste relación con él? Sí ¿Qué relación tuvieron ustedes en esa vida anterior? Era su enemigo No sé Es que Estoy entre acá y allá Ya Eran enemigos Y siguen siéndolo Ya veo que no se han perdonado Y yo pregunto ¿Cuántas vidas más van a seguir así? Sabiendo que al final son chispas de la misma luz Y al final van a regresar a la luz perpetua Por siempre Entonces ¿Para qué votan corriente? ¿Para qué pierden tiempo? Es como decir el brazo izquierdo Peleando con el brazo derecho Ambos son del mismo cuerpo Entonces hermano ¿Le pides perdón a Ignacio Por todo el tiempo que lo ha estado molestando? Sí Eso sí hermano Ya me ha pedido perdón Eso Reconcilen eso de una vez Y váyanse para la luz Usted ya se pide para la luz Ignacio se va dentro de 47 años Y 47 años En el campo espiritual pasa muy rápido Entonces pídale perdón Y siga su camino para la luz Ignacio ¿Lo perdonas? Es como si jalaba Sí Perdónalo, lo di una vez Envuelve en la luz Y despídete Hay mucha energía negativa Pero usted como electricista Sabe que hacen falta los dos polos Sabe que no fluye la energía Si no tenemos lo positivo y lo negativo Está sacando toda esa oscuridad Usted sabe que la oscuridad Es simplemente ausencia de luz Entonces Ilumínalo Por espesa que sea la oscuridad Si enciendes una luz La oscuridad se apaga Ahora coloca mucha luz Donde estaba este hermano espiritual Que quede bien lumínico Bien iluminado Entonces ahora sí Retíralo a dolerío Que ya no lo necesitas Siguiente Me costaba relacionarme Pues Vladimir Tu hermano A partir de hoy Quiere ser social Compartir con amigos Hacer tertulia Compartir el conocimiento Que tiene Mientras se tiene que ir Dentro de 47 años Porque ya después de que se vaya Ya que tertulia va a ser Estaba lleno de miedos ¿Qué dijiste Vladimir Que no entendí? Estaba lleno de miedos Estaba lleno de miedos Pues sáquenlos todos Al final caso Es un costal de piel Con huesos Sáquele todos esos miedos De ese costal Mientras usted lo saca Yo tomo café Listo Ya Ya A partir de hoy Quiero ser Más asertivo De lo que soy Un poco más Pues dale gusto A tu hermano Poténciale lo asertivo Empodérase Siguiente Siguiente Algunas veces Poquitas No escuchaba Me cerraba Ya Poténciale también eso Que a partir de hoy Tu hermano Escuche Platique Dialogue Comparta Se sentía agredido Pues quitarle el sentimiento De agresión Y solucionado ¿Listo? Oiga Habla de Emilio Su hermano Y va a quedar Como nuevo Esos 47 años Que le faltan Los va a disfrutar Mucho Entonces imagina Inteligente Buen papá Y como nuevo 47 años Bueno Buen papá Sí Pero resulta que La relación De tu hermano Con Con Nacho Usted sabe Que no era buena Hay que mejorar Eso también Vladimir Para que la relación De buen papá Sea Ancestral De generación En generación Que perdone A ese Es un bambico De Nacho Él tiene que Él tiene que entender Que es ocupado De las cosas Diferente Listo Entonces Ábrale el entendimiento Sus errores Son de Ábrale el entendimiento Explíquelo Que perdone a Nacho Él ya lo perdonó Muy bien Sino que era difícil El papá Es difícil Entonces Haga mal Vladimir Que perdone También a la madrastra Que perdone A esa bruja Él ya lo hizo Pero hay muchos Recuerdos Allá Pues eso tiene solución Vladimir Esos recuerdos Son conexiones Neuronales Puras conexiones Neuronales Bioquímica Cambia la Neuronal Los recuerdos Ponle Bonitos recuerdos Con esa bruja Sí Cuando lo Ponga Eso Ponga Los recuerdos Bonitos Que se acuerde Con amor De la bruja Le hablaba Poquitas veces Pero lo hacía Feo A mi expareja Charlie Imagínese Charlie Ese nombre tan bonito Tan conocido En la humanidad Charlie Davison ¿Quién no ha escuchado Hablar de esas motos? Todo motociclista Que se aprecie Charlie Y además En cosmetología Los productos Charlie Han sido muy buenos Entonces En su proceso Que le hable bien A él le hable Le dio tres hijos Hermosos Listo Algunas personas Yo les percibí algo Cuando se acercaban Les retiras también El sentimiento Para que Tu hermano Sea plenitud De felicidad A partir de hoy Se carga Como con la energía De las personas Pues vea Toda batería Para poderse cargar Hay que conectarle Los dos polos Y usted lo sabe Que tome lo bueno De las personas Y se cargue De energía positiva Y además En electricidad Tenemos algo Que se llama Circuito inversor Que le aplica Un circuito inversor A esa energía Ya simplemente Tiene que tomar Lo que le sirve Y lo que no Esa es Eso es de lógica Bueno Siguiente Le subiste bien alto La autoestima A tu hermano Y falta A ver Póngasela A A A Cien mil voltios Yo creo que A ese punto Le queda bien Trece mil doscientos Sería pasable Pero subasela más A cien mil Listo A veces en las reuniones Sentía que podía Mejorar la cosa No No Que a partir de hoy Él sienta que es una cosa De lo mejor En las reuniones Sentía que no pertenecía A ese espacio Ah, porque es que Posiblemente ha estado En otros planetas Y todavía no se ha acomodado Aquí Al plano terrícola Acomódelo Es un tema mental Ha subido mucho más De lo que él creía Por eso no se siente Bueno Pero como usted lo dijo Aunque no te tiene que Vladimir, pues tú lo dijiste Es un tema mental Fundamental Entonces Aplícale fundamento a eso Y se lo complementa A Vladimir Porque es que En el complemento Está el suplemento Organízalo eso a tu hermano Listo Aquí no sé Que vas a decir Vladimir Porque este punto Si está como delicado Sentía miedo Angustia Ansiedad Cuando cambiaba De pareja Pero es que Uno cambia de pareja Todos los días Vladimir ¿Qué hacemos ahí Con tu hermano? Es que es muy mujeriego ¿Qué? No Es que tiene mucha fuerza En el pajarito Es como así que No, no es mujeriego Es muy Es muy Es muy fuicioso Y Simplemente No está familiarizado Con cambiar de parejas Y Esa es la religión De Sembró Muchas creencias Ah Es que hay religiones Que siembran Muchas ideas limitantes Hay religiones Que castran A los individuos Pero no en el pajarito Sino en las ideas En la mente Entonces le retiras Esas ideas Castrantes A tu hermano Bien Lleno de ideas Que se está Ya Quiero En los cursos Llevar las cosas Hasta el final No quiero dejarlos Ya a medias Quiero ir Hasta el final Y disfrutar El curso El aprendizaje El conocimiento Aunque Quiero expresar La humildad Que siento Pero quiero ser Un alumno Como le dijéramos Vladimir Aprovechante Es como su forma De aprender Esa es su forma Tiene que Tiene que Dedicar un poco Más de tiempo A lo que inicia Ah bueno Entonces Pero es como Su manera De De adquirir Mucho más Conocimiento En Poco tiempo Entonces Graval eso En la mente A tu hermano Punto siguiente Tu hermano Tiene percepción Extrasensorial Él desde el niño Veía algo Sentía algo ¿Qué le quiere decir De ese don? Él está llamado A ayudar Pues que escuche Esa orden llamado Todo su tiempo Muy bien Bueno Vladimir Parece que ya terminamos Hazle una revisión Un examen completo A tu hermano Examina bien ese huevón A ver si ya está listo Para regresar Su cabeza Hay algo por limpiar Todavía Hay que afanar Limpiarle bien Porque limpia esa vida nueva Hoy Entonces Hazle un barrido Total Completo Tengo un barrido 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 ya bueno entonces ya tu hermano está listo para regresar y comenzar el gritario 47 tiene que seguir viviendo su proceso muy bien entonces te encargas tu de despertarlo bien feliz bien lleno de motivación si oyes les tentó de Vladimir proceder a despertar a tu hermano ahí está el gaño diciendo despierta despierta muy lleno de energía si siento que no soy yo no al contrario este si es el que es el que no era el que fue fue el que ya se fue que más sensación tienes no sé es como un cúmulo de de cosas como como si hubiera mucho adentro como mucha mucha vibración interna ajá y mis pies ya no me duelen genial que más ya no te duelen siento que hay mucho por hacer el cuello pues todavía lo siento un poco tenso pero no está ese como ese ese nudo ese dolor ahí que permanece siempre no espera un momento la cabeza espera un momento cierra los ojos respira profundo vladimir falta un poquito en el cuello necesitamos que tu hermano regrese hoy como nuevo aplícale bálsamo en el cuello te falta un poquito ahí vladimir embalsámalo bien que quede como cuello de faraón Ramsés embalsámale todas las células relájale todos los músculos del cuello incluyendo el esternocleidomastoideo cuando esté listo me dices bueno vladimir me despido que va a despertar ya tu hermano ahora Ignacio prepárate que va a contar de una tres con cada número vas tomando el control de tu mente de tu cuerpo al llegar a tres despierta como nuevo cero kilómetros uno dos tres despierta me siento raro pero bien muchas gracias bueno te hago la pregunta que le hago a todos los energizados a todos los felices que se sienten raro ¿permites compartir la experiencia con otros felices? sí desde luego que sí muy bien entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver vale vale no 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 Gracias por ver el video.